Hola, bienvenidos a Museo Azumaya, Fundación Carlos Slim. El día de hoy vamos a platicar un poco acerca de una pieza de un artista francés de nombre Aristide Mailol. Aristide Mailol incursionó en la pintura, el dibujo, cerámica y tapices y se especializó en la escultura. Particularmente realizó varios bronces acerca de un tema muy específico, la mujer. Este tema dominó gran parte de su producción y el ejemplo que vemos aquí está íntimamente ligado a esto. Este artista que nació en 1861, como decía, incursionó en varias otras disciplinas hasta terminar apegándose a la estética de los navís. Este grupo de artistas parisinos de finales del siglo que optaban por tener un arte más moderno, más de vanguardia, con una simplificación de las líneas, paletas más mesuradas y Aristide, aunque es un escultor, se adhirió a este grupo. Y entre sus influencias principales va a estar Gauguin. En 1899, Mailol visita una exposición en el Café Volpini de Gauguin y queda muy impresionado de la forma en la que él manejaba su pintura y va a tratar de retomar esa influencia para su escultura. Entonces, sus características principales van a ser mujeres que están en posiciones sedentes, mayoritariamente pasivas o bien paradas, pero sin movimiento. Esta es una característica importante porque se contrapone a la escultura que en ese momento estaba más en boga, que seguía los preceptos de Rodin. Entonces, con Rodin sí va a tener movimiento, vamos a tener mucha expresividad, incluso torsión de los brazos, de los músculos, alteración de proporciones justo para una mayor carga expresiva. Sin embargo, Mailol, a pesar de que sí fue por un tiempo discípulo de Rodin, él se desprende de estas enseñanzas, incluso de su amigo Burdel, para lograr un arte mucho más simple, más enfocado en la geometría y en los volúmenes. Entonces, la mayoría de sus esculturas van a poder comprenderse en figuras geométricas y siempre van a ser muy importantes sus volúmenes. Él, en 1903, presenta la que sería una de sus esculturas más exitosas, que se llama La Mediterránea, y que va a marcar el inicio de su carrera. Esta obra es anterior a esta que les comento, y es como un vínculo entre su pintura y la escultura posterior. Entonces, vamos a ver cómo en la escultura que tenemos, la posición de la mujer es sentada sobre el piso y cómo está vestida. Tiene como un... se puede ver que su cuerpo está cubierto con una especie de vestido, se nota el drapeado, y esta obra, con esa misma posición, nos remite a una pintura muy anterior de Mailol, que se llama Niña cuidando a las vacas, que tiene exactamente la misma posición a sí mismo. Va a retomar ese mismo personaje, esa misma composición, en un tapiz. Él también solía hacer estos tapices a modo de los tapices medievales, que llevan un hilado, y utiliza la misma posición en uno que se llama La Princesa Aburrida. Música para La Princesa Aburrida. Entonces, pues bueno, vamos a ver que aquí vuelve a retomar la posición de la mujer, el brazo en la rodilla, el otro brazo apoyado sobre el piso, el peinado con su chongo, que es el que da el nombre a la pieza, que es Pequeña Mujer con Chongo, de 1900, este bronce con patina verde y café, pues bueno, va a ser este vínculo entre su pintura, su tapiz, sus tapices y otras disciplinas, y la escultura que a partir de ese momento, durante 40 años, va a realizar, y durante esos 40 años, pues va a tener como tema principal a la mujer. A la mujer que posteriormente, pues va a, digamos, a quitarle la ropa, porque va a representar el cuerpo desnudo en su mayoría. Pero sigue conservando muchos de los elementos que ya vemos aquí, como la simplicidad en sus líneas, vemos como no busca retratar a las personas, no busca hacer un retrato fiel, sino más bien quitar todos los adornos exteriores, para llegar a una simplificación de la imagen, y una simplificación de una mujer como motivo estético principal. Él, pues va a tener un recorrido muy amplio por las artes, antes de llegar a la escultura, como mencionaba, trabajó principalmente en la pintura, pero siempre tuvo tan poco acceso a los recursos económicos, él era muy pobre, que empezó a faltarle el dinero para los insumos que requería. Por eso es que empieza él a explorar otras modalidades. Él, aunque estudia en París, en la Escuela de Villas Artes de París, pues renuncia como a esta parte académica para dedicarse a explorar sus propias inclinaciones, que lo acercaron más al arte moderno y de vanguardia, que en su momento empezó a cobrar mucha fuerza, cuando él era estudiante y en años posteriores. Él regresa a su ciudad natal para poner un pequeño taller de tapices, justamente, el cual no funciona, pero en ese inter, él retoma un poco la escultura, la talla en madera, y es como el inicio de esta carrera escultórica, que va a culminar principalmente con los bronces que él realizaba. Y, pues bueno, después de que su amigo se acercó al grupo de los navís, en particular a Ouillard, pues va a tener como una mayor amplitud y una mayor difusión de su obra. Consigue como mecenas al propio Ambrasse Bollard, que será muy importante para todos estos artistas, y gracias a él va a poner su primera exposición individual en la Galería del Marchante de Arte. Y, pues bueno, este tipo de esculturas son las que van a permear en toda su carrera. Como decía, este es el primer paso, y ya podemos ver todos los elementos que después va a explorar más a fondo y va a desarrollar en otras de sus esculturas, pero el tema central, pues siempre será la mujer. Se dice que antes no la representaba desnuda, porque digamos que era una contraposición a los intereses de la academia, que siempre tenían estos modelos que posaban para ellos, y en contraposición a ellos, y como por estar en contra, él prefería que sus obras, que sus modelos estuvieran vestidas. De hecho, en toda la pintura que él hizo, la mayoría eran mujeres vestidas. Sin embargo, en otra teoría, algunos autores manejan que era más bien por falta de modelos. Él no tenía los recursos económicos para contratar una modelo, y pues hasta que su esposa se casó con una de las mujeres que trabajaban para él en el taller de tapices, en su pueblo natal, pues bueno, se casó con ella, con Cleotilde, y ya que tuvo acceso, digamos, a un cuerpo femenino, pues va a, es que él empieza a retratar a la mujer así. Pero una vez que inicia, hasta el final de su vida, siempre va a contar como con estas representaciones. Y pues bueno, él sobrevivió la Primera Guerra Mundial, y casi antes de que culminara la Segunda Guerra Mundial, él fallece en 1944, y aunque se le ha, él tenía también un patrocinador, un mecenas alemán, entonces se le ha implicado, digamos, como a favor de este régimen. Sin embargo, él nunca estuvo a favor del régimen nazi, incluso ayudó a algunos de sus amigos artistas a escapar de Francia, donde él vivía, estaba muy cerca de la frontera con España, entonces logró que, pues bueno, pudieran tener un camino de escape para salvar su vida. Y pues bueno, este artista fallece en 1944, pero deja atrás de sí una obra escultórica muy importante, que está en diversas colecciones a lo largo del mundo, y tiene incluso un museo que lleva su nombre, en donde se pueden ver como toda su producción, como fue de los tapices, los cuales tuvo que dejar de hacer tapices, porque quedó ciego por una temporada, digamos, por el intrincado trabajo que tenía que hacer cuando hacía los tapices. Así que la escultura fue también ese medio que él tuvo para poder sacar sus intereses artísticos sin afectar a su vista. trabajando más, de forma más manual. Y pues bueno, esto espero que les haya gustado, y muchas gracias. Síganos en redes sociales como arroba elmuseoosumaya. Gracias. 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 Gracias.